¿Cómo crees que hubiera sido tu vida si es que hubieras nacido mujer? Primero yo hubiera sido lesbiana, seguramente. Porque me hubieran encantado las mujeres, segurísimas. No, yo creo que hubiera sido una revolucionaria como mi hermana Marta, una feminista que defendía los derechos de las mujeres, de las negras, de las indias, pero nada que ver con el feminismo actual. Es una basura, es un negocio. Eso me molesta el comunismo, porque yo he sido rojo, soy socialista. Me molesta que toda la agenda del socialismo para las mujeres y para los hombres, para los niños es la cintura para abajo. Todo lo sexualiza. Que el aborto, que te tienes que cambiar de género, que vícete de mujeres, tú vícete de hombres, que a los cinco años no tienen capacidad de discernir. No, no pueden ir a la guerra hasta los 18.